La primera parte es muy clara, pero la segunda, aunque ellos nos han tenido demasiadas ocasiones, sí nos han metido en nuestro campo. Sí, sabíamos de la antemana que era un partido muy complicado, hay otros muy fuertes aquí en casa, equipo que pocos puntos ha perdido. Creo que me decimos y nos busca otro gol más la primera parte, unas acciones claras de Adrián que podíamos haber llegado a 0-2 al vestuario. Sabíamos que la segunda parte iba a ser intensa por parte de ellos, iban a arrojar, a tirar a gente arriba, intentar empatar por todos los medios, un equipo que está en zona tranquila y que juegan sin ningún tipo de presión, sabíamos que iba a ser difícil y evidentemente así fue. Bueno, lucharon muchísimo, sin muchas ocasiones de gol, pero sí con muchísima gente arriba, jugando balones en juego directo y bueno, costó un poquito, no fuimos capaces de coger la pelota y coger alguna conta para sentenciar el partido, pero yo creo que ha sido las pocas veces en mi carrera deportiva que hemos conseguido ganar metiéndonos en un gol fuera de casa, así ha sido. Y seguimos en la estela de la gente arriba, seguimos en el segundo puesto pendiente de ser medio tiempo con Vélez y evidentemente seguimos siendo caros y por favor, para seguir disputando la competición hasta el final. Y es que vimos que desde el primer minuto, porque en el primer minuto ya tuvimos la primera ocasión y bueno, era un partido complicado, sabíamos que teníamos que pelear muchísimo, tengo baja y no pude contar con la dais por un problema gripal fuerte en el que reímos por completar un poco desde algunos minutos al final, y es una bala muy importante para nosotros, pero al final el equipo está bajado todo, todos son pistoleros, todos saben disparar y con su situación son capaces de dar la cara como lo han dado hoy aquí, es un campo complicado como te estoy diciendo, pero bueno, seguir ahí es muy difícil, la competición está complicada, los dos arriba nos aflojan y te exigen muchísimo mantener el nivel de todos los partidos, porque si no se nos van y si no no podemos disputar la competición hasta el final. Muchas gracias. Venga, buenas tardes.